Queremos que nos cuentes un poco la impresión de lo que tiene que ver con esta pista sabiendo que ya ha tenido una competencia oficial, ¿no? Sí, sí, de la carrera pasada a esta hay mucha diferencia, han hecho un trazo distinto más trabado, un poco más técnico, más alto, está muy bueno el circuito ahora, está espectacular Bien, con respecto a ustedes cuando giran con el tema de la moto ¿Qué es lo que se nota con el tema de cómo está diagramada, de cómo es el terreno? No, ahora está muy lindo, estaba más entretenido que antes porque antes tenía dos rectas que eran muy largas ahora la han modificado, tiene muchas curvas, linda, pera, el tema firme, el piso está mejor en general mejoró mucho Buenísimo, se vienen un par de fechas ahora enseguida, ahora en julio en Belleville, agosto ya aquí en este lugar Sí, sí, ahora el 16, 17 de julio tenemos en Belleville y bueno, después en agosto tenemos acá así que los dos meses con carrera tenemos Hablábamos hace un rato con Iván Dillori, nos decía de que él un poco era, era sus sueños hace mucho tiempo hacer algo de esto, pero a su vez también era porque veía también como una especie de necesidad para todos los pilotos de esta región porque había que ser unos buenos kilómetros para poder ir a alguna pista Sí, sí, eso es lo bueno, estamos acá 25 kilómetros y es como tenerlo ahí en Hernando el circuito y acá en la zona es el único que hay así que sea de Enduro y de Cross por eso está muy bueno, así que bueno, espero que dure Ojalá, ojalá que así sea y también veíamos, nosotros quedamos también muy maravillosos porque como nosotros no corremos, nos vamos a la pista pero veíamos un lugar con sombra, con un lugar fantástico, con mesas, próximamente asadores o sea que el lugar también está muy bonito para toda la gente que viene a disfrutar también de lo que es la carrera Sí, sí, pero pasa el día tanto para el público como para nosotros los pilotos está muy bueno porque tenés sombra, un lugar amplio, tenés asadores, mesa, va a tener todo así que está muy bueno el lugar, lindo para venir a entrenar y para hacer el día Oye, te tocó solo, el resto de la familia que también son pilotos no vinieron No, no, porque jugué al fútbol, nene, así que bueno, vine solo con una amiga